Bien chicos, empezamos con un nuevo problemita más de geometría Un problema con texto también Rápidamente vemos algunos datos por ahí que me están hablando de bisectriz interior Recuerda lo siguiente, debes darle pausa al video, leer el problema e intentarlo un minuto Vamos a suponer que ya pasó eso Vamos a investigar los datos Nos hablan de una bisectriz interior Profesor, cuando yo tengo un triángulo ABC y trazo una bisectriz interior Significa que estos ángulos tienen que ser iguales Profesor, y si me dicen que es una bisectriz interior BH Ah, entonces el punto de corte, ese será H No por acá ni allá, sino en el punto de corte del lado del freno Profesor, y si tengo un triángulo así y me dicen que se ha trazado la bisectriz AM Ah, fácil, pues bisectriz Ángulos iguales y el punto M estaría ahí Eso es lo que yo sé de una bisectriz Profesor, una consulta Por ahí también me están hablando de segmentos iguales Ojo, cuando tengas dos segmentos que son iguales AB, por ejemplo BC O simplemente AB y un BC por acá Lo que tienes que hacer es ponerle marquitas iguales Nada más Para hacerte recordar que son segmentos iguales Y eso te puede ayudar a generar de repente triángulos isósceles ¿Qué más? Nos dicen lo siguiente Calcule el ángulo BDC Bueno, al ángulo que nos piden calcular Le vamos a poner una variable Tienes todo el abecedario, pero nos encanta la letra X Ahí está Listo chicos Tienes un dato también que dice que el ángulo ABC vale 40 Si tienes un triángulo ABC Ya sabes que es este ángulo Si es ABM Ya sabes que es este ángulo que está acá Justo en el centro es el ángulo Ahí está Ese es el detalle Profesor Ahora sí Vamos a juntar todo hoy En una licuadora Y por eso ¿Qué sale? Vamos a ver qué gráfico Con qué sorpresa nos entra este problemita ahora Bien, ya sabes que debes dibujar en una primera instancia Un triángulo escaleno Para que tengas una mayor referencia del problema ¿Estamos? Bien, vamos a dibujar un triángulo más o menos aproximadamente así Listo Ahí está Escaleno Los lados diferentes Y dicen que es el triángulo ABC Ahí está A B Y C Por lo pronto, profesor Dicen que debo atrasar la bisectriz interior BD Si es la bisectriz Ojo, ojo Si es la bisectriz Ya te entrené en la bisectriz Si esta línea es bisectriz interior Porque también hay exterior Bisectriz interior BD Profesor, esta es la bisectriz Te pregunto Si es la bisectriz Ojo Si es la bisectriz BD Entonces tú instantáneamente activas tu poder agármido Y dices Ah, profesor Estos ángulos tienen que ser iguales Pero ojo Hay un dato de último minuto A, B, C Dicen que en esta figura Ojo, el problema lo dice En el triángulo ABC Dicen que el ángulo B vale 40 grados Ahí dice, mira A, B, C A, B, C vale 40 Te pregunto A, B, C vale 40 Pero como esta línea es bisectriz Entonces, mitad, mitad, mitad Y listo Y listo Voy completando los datos Según me está pidiendo Nada más Todavía no sé que me piden calcular Bueno Me dice calcular B, D, C ¿Dónde está B, D, C? B, D, C Aquí está ese ángulo Y le vamos a llamar X Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver Imaginemos que puedas calcular este ángulo Podrías aplicar de repente suplementarios Imagínate que conoces este ángulo Podríamos aplicar la suma 180 Ya son ideas que se te vienen dado el gráfico Pero hay un rato que no hemos utilizado Mira, mira, mira Dice A, B es igual a B, D A, B es igual a B, D ¿Dónde puedo ver eso? A, B es igual a B, D Ajá, profesor Mire, creo Que hay una figurita Que está por ahí A, B y D No sé si ves Este triangulito que está acá A, B, D Mira, 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 mira Qué bonito Listo, profesor Póngale puntito para verlo Alguna vez quise ser pintor también Listo Profesor Profesor Qué emocionante Qué emocionante Listo Este ángulo Este angulito sería 20 grados Pero nos dicen Nos dicen La gente ya se desmaya también Que A, B y B, D son iguales Ojo A, B y B, D son iguales Oh, 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 oh Profesor Usted me ha dicho Que cada vez que haya segmentos Iguales Les tengo que poner Una misma representación Claro Porque esto es dato Mira, acá está Dato Entonces simplemente Ahí está Profesor Pero esto me hace recordar Porque recordar Es volver a vivir Y la gente se emociona Llora de la emoción Cuando hay este tipo de cosas Y dice el profesor Profesor Gracias Ahí están Los niños están participando También Todos participan En la solución De este problema Ahí está Si tengo lados iguales Estoy frente a un triángulo Isósceles Y yo sé Y usted también sabe Que los ángulos Que se oponen Estos ángulos Que se oponen Él Y él Ojo Él y él Son iguales Ah, ja, 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 ja Profesor Una consulta Yo sé Que estos dos Ojo Son iguales Yo sé Yo sé Usted también lo sabe Usted también lo sabe Que este angulito Y este angulito Son iguales Pero tengo una pregunta Si él es 20 grados ¿Estás de acuerdo Que ellos Tienen que repartirse Ojo 160 grados? Claro que sí Profesor Porque si él es 20 Los tres deben ser 180 Si acá hay 20 Ellos se deben repartir 160 Será 140 con 20 Será 100 con 60 Pero Por la figura Deben repartirse En cantidades Iguales Creo que ya está listo Si él es 160 Y se van a repartir Por lados iguales Ángulos iguales Sería 80 y 80 Ha quedado todo en silencio Ya la gente dice Profesor De una vez De una vez Profesor Claro Y el 20 Profesor ¿Qué ha hecho el 20? ¿Cómo se tiene 20? Lo he copiado Más mira 20 Ahí está Si este triángulo Regresara Si este triángulo Que es el ABD Mira el punto D Mira el punto D Mira el punto D Si regresara Este ángulo Sería 80 grados Profesor Y si es 80 ¿Qué hago? Ah Tú recordarás Que los dos Los dos Mira esta figurita Mira esta figurita Que yo sé ¿Te acuerdas? Que este ángulo Y este ángulo Siempre deben sumar 180 Por lo tanto Chicos Ya no hay que hacer hora ¿Ya? Y una vez La respuesta Claro X tendría que ser 100 graditos Esa sería La solución De dicho Problemita ¿Estamos? Ya sabes Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Y activa la campanita De notificación Y comparte este video También con otros chicos Que les gusta la geometría Aquí Todos los días 10 problemas de geometría Solo aquí En mi canal De YouTube Mi profe Fidelito Tu canal también Nos vemos Chau chau